Estaba un momento de resignar, y me detenía y pensaba difícil que era la situación de la que se encontraba. Entonces, me abrimos a sus ojos y a mi ser de ti, cuando no recetaba el problema de mi mamá, y me di cuenta de que era el problema. Pensaba difícil que era la situación de la que se encontraba, y así no me di cuenta de que era el problema de su tiempo. Sobre todo este día, vuelve a ver en tus ojos la realidad que algún día me trae a vivir. Sentirme triste y sin enfrentar por una salud que le hace sufrir. Pasan dos días y un año más que te dará el tiempo para seguir. Viviendo, esperando ver pasar una serena frente a la puerta de tu alma. Que te caiga entre sus brazos, lejos de aquí. Que te despiertes porque no quieres seguir soñando con esta realidad de que ya nada es igual. De que no te vayas de ti mismo, ni las oleras. De que te miras en el espejo y no conoces a su tierra. En ese centro, eres el centro de la tierra. De que a ti mismo no te interesa, ya que no bebes ni cerveza, por un corazón debilitar. Solo recuerdas el café que te despiste aquella vez, antes de que el azúcar llegara hasta los pies. Y es que ya estoy a poder. Estoy a poder. Esto pasó en un solo momento. Tengo ya mi hijo como esposa. Tengo todos, todas mis buenas notas. Y es que ya estoy a poder. Estoy a poder.